Música Música Comentanos un poco, como ha sido este torneo, más allá Música Fue una buena semana para él llevar a final, pero bueno, esto me muestra que tengo que seguir trabajando cada día Te encontraste ante un rival muy fuerte, como Galdón, habías llegado a igualar 3-3, 4-4, ¿qué pasó después? No, no, él jugó mejor en los momentos importantes y yo no pude hacer mi juego Hablando de lo que te dejó este torneo, más allá de esa derrota, capitalizar experiencia, ¿en qué tenés que trabajar para ir mejorando en los próximos certámenes? En todo tengo que seguir mejorando, siempre hay algo para mejorar, pero cada cosa es importante En otro orden de cosas, ahora, ¿a dónde vas a jugar? ¿Cómo sigue tu etapa como tenista? Voy a jugar dos Challengers en Estados Unidos ¿Qué impresión te dejó este certamen del Sport, esta serie de Futur que se está realizando en Córdoba? Muy bueno, el club es muy lindo, la gente nos trató muy bien, el hotel también, la verdad que no me puedo quejar ¿Se siente la ausencia de un chico que también como vos viene en el camino, como es Facundo Arguello? Sí, seguro que Facu hubiese hecho un buen torneo, pero no se sentía bien y decidió no jugar Andrea Colarini, sabemos que te tenés que ir de viaje, muchas gracias y bueno, tu despedida de Villa María Muchas gracias Buenas tardes a todos ¿Te costó? ¿Sufriste mucho para cerrar el juego? Me costó mucho más la semana pasada, que jugué contra él también, tuve 13 match points Hoy llegué a 3 nada más y que fue bastante positivo, lo salí a buscar y bueno, muy positivo, muy contento Pablo, ¿es un poco revancha de lo que te pasó la semana pasada, que por una lesión debiste retirarte del torneo anterior? Sí, por supuesto, arranqué con dificultades este torneo, no pudiendo sacar muy bien, pero bueno Traté de usar todo lo otro que tenía como para tratar de hacer lo mejor posible y salió Suerte en la final pude jugar mucho más suelto, más tranquilo también Bueno y hablando un poco del nivel de este torneo, ¿cómo lo viste? ¿Cuál fue el rival más difícil? El rival más difícil soy yo Tengo problemas conmigo, así que bueno, el rival más difícil soy yo Todo partido muy duro, como te decía, por la adversidad que tuve de una lesión Así que bueno, fue muy positivo, es un gran jugador, lo quiero mucho como persona también Es muy guerrero y tiene mucho para dar, así que le deseo todo lo mejor a él y a todo su equipo Por último, ¿cómo continúa tu periplo en torneos argentinos y en el exterior? Mañana estoy viajando a Brasil, tres Challenger, así que bueno, arrancaré ahí y luego me iré a Europa dos o tres meses Felicitaciones y muchas gracias Gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!